Que yo tenía una mujer Que no la pintan los pintores Y yo le decía a ella Tengo miedo que me abandones Yo no sé lo que tú piensas Ni lo que quieres de mí Los celos me están matando Que no me ha dejado ni dormir Celos, celos, celos Yo tengo celos De quien te mira Celos, celos, celos Yo tengo celos De que sonrías Y cuando yo llegué a mi casa Ya a mi mujer no encontré Y encima a la mesa había Y una nota que de papel Y en la cuadra ella decía Jamás a ti te engañé Celos, celos, celos Yo me marcho por tu celos No porque tenga que otro querer Celos, celos, celos Yo tengo celos Yo tengo celos De quien te mira Celos, celos, celos Yo tengo celos Celos, celos, celos Yo tengo celos De quien te mira Celos, celos, celos Yo tengo celos Yo tengo celos Yo tengo celos De quien te mira Celos, celos Celos, celos Celos, celos